¡Suscríbete al canal! Ya iremos cambiando, pero me gustaría empezar por este Si, es que el juego nos permite Ya estamos en nivel o rango 10, como podéis ver A Midsommar, guay, me gusta este mapa Vale, partida que ya ha empezado, bastante avanzada con 39 jugadores ¡Uf, nada mal! ¡Oh, vaya! Vale, que bien ¡Poing! ¡Opa! Ahora están en muerte súbita Muy bien Mi mejor partida hasta ahora Muy buena puntuación Dos muertes ¿Cómo? Vale Vamos a la siguiente Great Hall, el gran salón Vale, calentamiento Se prepara la partida Para lo que está por venir Venga, vamos allá Vale, bien Empezamos Muriendo rápidamente Maravilloso Para no perder la costumbre ¿Y este qué le pasa? Venga Venga Por pesado Todo bien Por pesado Lo he visto venir Lo he visto venir Y digo Igual Si tengo suerte Pillo la alpa primero Pero no No me ha dado tiempo Bueno Ahí estamos Tabla media Nuestra posición natural Por ahora Ya sabéis Que somos muy noobs En este juego Venga Acáchate esto Ahora si quieres Venga, otro Mierda El arpa letal En lugar de arma letal Arpa letal Ya tenemos título Para el vídeo Buenísimo Buenísimo Lástima de este último Lástima Lástima Buenísima Buenísima jugada Ya tengo arma preferida El alpa El alpa Uy Ey, ey, ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, mira Me han destrozado Si era apenas Darme cuenta yo Nada, ya aparecemos Uy, has fallado Joder, pero estaba cubriendo, tío Estaba cubriendo Igual estaba medio muerto Ese Le faltaba un toque Como habéis podido ver Un toque de dos Como mucho Pero, bueno, no sé Me estaba cubriendo No me Vale, venga Por pesado ¿Qué sigue? Este Joder Matamos a uno Nos mataron a los otros Bueno Pero al menos Estamos matando más De lo que morimos Que eso es lo importante Contra ese No tenía nada que hacer Qué lástima Va, venga Hay que recuperarnos Hay que rehacernos Pillar un arpa Una silla Epa Dejadme tranquilo Está ahí Es que creo que hay demasiada gente Para lo que es el mapa este Venga Chao Vamos Estamos medio muertos Así que Vamos a morir Realmente El poto rico Igual Y otra vez El skywalker este Las narices Pesado el tío Ah, tío ¿En serio? Ya está Ya termina la partida No me jodas El problema es que Pasan muy rápido Muy rápido Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Ahí Nos estamos deshinchando Venga va Ahora hacemos Una racha De tres muertes Vais a ver Tenemos arpa Así que Esto está hecho Ahí va Venga No, no Bueno, vale Nosotros otra uno Bueno Nada mal Al final Nueve kills Once bajas Hemos empezado Regulero Hemos tenido Una buena racha Y luego Nos hemos vuelto A deshinchar Le ha caído Nivel cuatro Ojo cuidado Que hemos desbloqueado Un montón de cosas Que guay Muy bien Pasamos al siguiente mapa A ver A ver A ver si ahora sí Calentamiento Ya está Ya está Ya queda poquito Ahí Venga Uy He bebido algo Sin querer Creo Vale Tenemos uno aquí Al lado justo A ver si no nos ve Vamos a visto ¡Opa! ¡Epa! Buena esquivada Buena esquivada Voy a tirarme Y tirar en la caja ¡Uh! ¡Siguita! ¡Mira! ¡Una FK! ¡Ay! ¡Despierta amigo! ¡Despierta! Venga Una aquí gratis Muy lamentable Que acabo de hacer Pero bueno Te quedas a FK Te jodes Es lo que hay Me ha matado Vaya hostia Me ha llevado ¡Una piedra! ¡Ola! ¡Oh! Le he matado A la vez que me mataba A mí Nice Con la caja Está claro Que mi clase Preferida Es el bardo Porque con el arpa Somos letales Joder Bueno Te vienen por atrás No puedes hacer nada Buah Buena tangana Se ha montado ahí En un segundo ¡Uh! ¡Tenemos arpa! Venga ¡Oh! Casi 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 Hemos matado dos Con el arpa ¿Eh? Claramente Nuestra clase Es bardo Sin duda ¿Y esto? He cogido Uh Barril Barril Esto me gusta Venga Otro menos Madre mía Madre mía Vaya destrozo Con el puto Barril de cerveza Nos hemos puesto Segundos de golpe Igual nuestra clase Es cervecero Más que bardo Madre mía Vaya destrozo Qué bueno Ha sido buenísimo Buenísimo Hostias No, 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 no Bah Estaba ahí atrapado Desde el primer momento ¡Eh! Somos primeros Cuidado, cuidado Somos primeros Ojo, cuidado Ojo, cuidado Mierda Tengo la garganta Hoy Ahí, ahí Al límite Al límite Al límite Hoy va Buah Me la llevó sin querer El campanazo ese Ah, llevamos bien Estamos cerca del top 3 ¿Eh? Qué pena Qué pena Pero bueno Bueno, estamos en el top 3 Pero yo quiero decir En el top 1 Me ha atrasado Mi aparición, ¿no? Venga, va Que queda poco tiempo Ah, lástima Lástima No Nos han robado el top 3 No te puedo creer Eh, déjame entrar Ah No, pero soy No, no, pero Ah, vale, vale Sí, sí, sí Estamos top 3 Yeah Muy bien Muy bien, muy bien Nada mal, nada mal GG Sin duda Buena partida Muy buena partida Hemos destrozado Con ese barril Pero Cosa buena Cosa buena Qué divertido Genial Pues nada Vamos a cambiar De modo de juego Ay, no Bueno Vaya Demasiado tarde Igual puedo salir De todas formas Sí, puedo salir Salimos Y vamos a cambiar De modo de juego Y jugaremos una partida Al modo mixto A ver Qué Qué nos sale Qué divertido Me encanta Es que ojalá No quiten este modo de juego Sé que lo van a quitar Pero No deberían No deberían Deberían dejarlo En algún lugar disponible Que igual lo está, eh No lo sé Pero Cómo me gusta Este ya lo jugamos Una vez De hecho la partida Ya está empezada Por lo que veo Sí Vale Bueno Pues no pasa nada Empezaremos con la partida Ya jugada No sé con qué clase estamos Por defecto Por el acayo Vale Bien Me parece bien Y defendemos Por lo que veo Sí Defiende los estandartes Opa Arqueros Sorry Vaya Vale Muérete Pesado No Me estaba corriendo Bueno Vamos a cambiar de clase Que este es un buen momento Para el arquero Pero no me dejan Vaya Estamos a full de arqueros Es que Con razón Es un buen momento Es una Una buena fase Para tener arquero Estamos todavía Defendiendo la torre La fortaleza Desde puestos Elevados Y conviene Conviene realmente Tener arquero Oh mira Se libera Perfecto Nice A ver A ver que tal se nos da Entonces Vale Empezamos bien Le damos al compañero Primer disparo Y le damos al compañero Que despropósito Uy Uy no No Casi me caigo Somos demasiados Aquí Uf Se la ha comido este Y ese también Se la ha comido En todo el cráneo En todo el cráneo No llegamos ahí No llegamos Parece ser Uf Casi Vale Venga va Vamos a cambiar de posición Que estamos muy expuestos ahí Ay no Esto no quería Esto no quería Vale Arco Cuantas fechas tengo 7 de 20 Vale Uy muy buena Muy buena Ha sido listo el tío Sabía que saldría Por el otro lado Ha sido muy listo Enhorabuena Por el tiro Muy bueno Muy bueno Tiraco Tiraco Muy bueno Tengo que aprender Cómo carajo Tirar las malditas armas Que todavía no lo sé Toma Se la he llevado calentita Otra más Ayudando a los compis Fuego de cobertura Ya lo sabéis Vale Vale Por aquí no hay un arqueros Vale Cuidado 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 que hay un arquero abajo A la derecha Nos casi nos da Uf Mierda Mierda No No En serio Joder Pensaba que no moría Madre mía Que manco No No se acaba No te acabes Uy Chao Mierda No Me he reventado la cabeza Ahí estamos Con la cabeza cercenada Mal, mal No está siendo Nuestra mejor partida Oa ¿Dónde estamos? Estamos en la otra punta del mapa ¿En serio? Dale Ahí se la lleva Otro que se la lleva Venga Ganamos Venga Este quería hacerse el listo Pues venga Ahí la llevas Majete Bueno Partida muy breve Demasiado Así que vamos a Subir otra Seguimos en rango 10 Si Ha pasado muy Muy rápido Esta Venga Vamos Este mapa Me gustó mucho La vez que lo jugamos Me gustó Y se nos dio bastante bien Con el arco Si recordáis Ah Y con el lancero Es verdad Con el lancero Aquí Destrozamos un poquito Con el lancero Obviamente Cuando yo digo Destrotar Me refiero a que mate Dos o tres Del tirón Para mi eso ya es destrozar Ya sabéis Somos cero pro players Somos unos mancos Más bien Venga Buah Son un montón Son un montón Parece que sean muchos más No entiendo Venga Muerto A ver Se cree que puede Acosar a los arqueros Venga va Avanzamos En este caso Somos los atacantes Como la otra vez De hecho La otra vez Que jugamos en este mapa Igual Vamos a curarnos A todo esto Se aproxima Caballería amistosa Nice Le damos al arquero Otra vez Muerto Otro menos En la cabeza Uy Casi se la lleva este Me he quedado sin munición Venga va Vamos a mirar Ese está medio muerto Tiene que estarlo Vale Ahí está Muerto Venga va Vamos bien Vamos primeros Vamos primeros Nada mal Ey Esa era mío Estamos aquí A tope Estamos a tope Jefe de equipo Destrozando Creo que a nivel partida Vamos bien Vamos avanzando bien Me parece al menos Uy Ya da Oh Buen esquive Viene a por mí No Vaya Vale Rematamos Llevamos Llevamos vivos Un montón de rato Parece Creo que es un récord De hecho Vaya Bueno Estamos a punto de caer aquí ya Creo que se nos acaba la suerte Sí Lástima 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 Segundos En el mapa Nada mal Hay que darle a ese Hay que darle Vaya No lo he visto Venir Que pena Llevamos siete muertes Y solo dos bajas De mis mejores estadísticas Inusual ¿Y ese qué hace? Ah Está cargando la catapulta ¿Verdad? Oh 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 Buen Buen ¿Qué me está pasando? ¿Se ha buggeado mi personaje? ¿Qué me pasa? Me buggeo Me buggeo Y pasa esto Ahí ya no puedo hacer nada Venga Vamos a cambiar de clase Va Vamos allá por el Ah No tengo tiempo Ah Ha girado Último momento Toma Ahora sí Cambiamos de clase Por favor Ya no Ya no Arquero ya ha pasado Ah Tenemos trampas Tenemos trampas Nice Qué guay Con la trampa Había que probarlo Uf Hay un montón de rojos aquí De masones De masones Uf Bueno Ya Lástima 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 Nos hemos desplomado En la clasificación Pero de mala manera Qué pena Cuidado con las ballestas Vale Muerto ¿Qué es lo que dice ese? Ese te la llevas La primera Cuidado con los arqueros Los que están arriba Uf Estamos aquí Zona muy expuesta Ay Casi No Venga Después el arquero Después de esta muerte Arquero Los había ido muy bien al principio Y creo que es un buen mapa Para nosotros Como arqueros Uy Estamos alquero ya No me jodas No, no, no No tenía Todavía no Todavía no Venga Muerto Vale 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 Muerto Estamos ganando posiciones Ganando terreno Bien avanzando Bien Objetivo Completado Perfecto Otra vez se murió al personaje No puedo creer Que desastre Tío Tío Es que no No ve No ve una mierda Uy Se me ha escapado Uf Si no le he dado Ha sido por más Ni un poquito A ese Toma Muerto A ver si le damos A ese Ay Es que no para de moverse El tío Sabe Sabe moverse Sabe moverse Sabe que hay mucho arquero Se va Uy Cuidado Tenemos otro arquero ahí Venga Le damos Esperamos a que asome Nos quedan poquitas flechas Cuidado Herido Herido Y ya está Ayudando compañero Matar enemigos Vale He muerto Ah Vaya Nos vamos No tenemos flechas Uy Vaya Pensaba que era un compañero Este que venía por aquí Venga va Que vamos bien Buenas estadísticas Hemos recuperado Con el arquero Nuevamente Con mucha asistencia Quizá no acabamos de matar Pero si que hacemos Mucho daño A los rivales Los dejamos Tocados Para que los compañeros Los rematen Y eso ya nos suma puntos Vale Bueno Uy va ¿Cómo no lo he dado esa? No lo entiendo Uf Casi 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 Lo doy en toda la cara Madre mía Ahí En toda la cara Y ahora si No se muere Pero muérete ya Majo Muérete ya Dios Asqueroso Vamos a curarnos Cúrate 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 Bien 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 Buena reacción Se retiran Se retiran Se van retirando Rango de arco Rango de arco Aumentado Nice Uf Que susto Pensaba que era un enemigo Vamos a por munición Se la lleva Bueno Pues vamos Vamos Que viene por nosotros Seguro Este Me voy Me voy Me voy Uf Casi 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 No Que mal Que mal Que manqueo Muy buena Muy buena Muy buena Si señor Volvemos aquí Que me ha gustado Ese sitio Estamos un poco expuestos Por todos los flancos Pero Bajamos Bajamos Va Venga Vamos a ir Al frente Venga 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 Es hora de cambiar De clase Y la callo Llevamos ya mucho rato Sin matar Sin hacer mucho daño Y eso Y eso no puede ser No puede ser Let's go Ahora sí A destrozar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mejor no Mejor no Venga va Va Yo no Yo no Daño no No Pero se era yo ¿No? Muy mal Muy muy mal Vamos a cambiar A vanguardia ¿No era? Mala racha Muy mala racha Hemos empezado Super bien Y ahora Ah Tenemos granada aquí Si tan solo supiese Cómo se tira Ah vale Ahora sí Vale No 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 nos está yendo muy bien No No Hemos perdido Hemos perdido Esta vez no Esta vez no ha podido ser Y la verdad es que nosotros No hemos contribuido demasiado Lástima Lástima No hemos muerto mucho Pero tampoco hemos matado tanto Nada Una pena Cuchillo 2 Hemos desbloqueado un cuchillo Bueno Nada Pues chicos Chicas Dejaremos el vídeo aquí Luces y sombras Hoy Hemos empezado bien en algunas partidas Hemos terminado mal Hemos empezado mal Hemos terminado bien Hemos destrozado Con un barril Muy divertida esa pelea Y bueno Un poco de todo Pero no siempre se puede ganar No siempre se puede ser Muy bueno Destacar el mejor Desde luego nosotros no somos el mejor Yo En particular Ni pretendo serlo Ya lo sabéis Soy un noob Y aunque aprenda Tampoco Nunca seré un pro de este juego Pero al menos Lo pasamos bien Nos reímos Morimos Matamos Y destrozamos Con barriles Y con arpas Nada Más En el siguiente vídeo Si os ha gustado Denle un like Y hasta la próxima Chao Bien Bien Y hasta la próxima